¡A tope! Dicen que el pi-pi-pi que el compo no hace nada Y hoy no están llorando porque me hagas un poco Y hoy no están llorando porque me hagas un poco Su padro yo recuerdo, yo mi querido el ramón ¡A tope! ¡A tope! El pi-pi-pi que el chico Ojo con un po- неё ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!